Siempre, siempre hay algo que se nos queda de tanto y tanto que se nos va. Y hoy quiero recordar a un cantante que para mí fue el cantante. Yo creo que coincidimos muchos aquí. Justin Bieber. No me siento. No, no. También. Mr. Frank Sinatra. Vamos a recordarlo. Con una canción que grabara él. Pero no es de su repertorio clásico. No es I got you under my skin. No es New York, New York. No es My Way. Por los que querían oír My Way. Vamos a escuchar una canción que el propio Sinatra dijera. Vamos a recordar a los Beatles como autores. Y para ser presidio vamos a recordar la obra de Mr. George Harrison. A decir del propio Sinatra, esta es la canción de amor más bella que existe o de las más bellas canciones de amor y de amores que existen en inglés. Y curiosamente nunca menciona, nunca dice la palabra te quiero en su letra. A la cuenta del maestro Titino que es, este es un arreglo del maestro Titino como la mayoría que han escuchado. Un aplauso fuerte. Bueno, de la�리 a mitad de mí. La vida es una vez que me mueve, me trae como cualquier otro amor, algo en la forma que me mueve. No quiero dejarme, no sé que me crees en la vida. ¡Gracias! 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 que me quieras hoy, como cualquiera, con la primera que me tome la mano y me promete no insistir en mis pecados, a donde quiera, a donde quiera. No, no pienso otra vez así, me importa poco lo que piense ya de ti, al fin y al cabo es mi vida la que vivo y mis fracasos son mis segundos, son muy mínimos, a donde quiera, a donde quiera, a donde quiera, y con cualquiera que me quieras hoy, y con cualquiera, con la primera que me tome la mano y me promete no insistir en mis pecados, a donde quiera, a donde quiera. Ustedes, que me还o, a donde quiera. Y jonda, con la primera que me ayudaba, a donde quiera, a donde quiera. Y jonda, con la primera que me entrega, a donde quiera, a donde quiera, a donde quiera. Una primera que me pone la mano y me promete a insistir en mis pecados A donde quieras, a donde quieras 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 Pero te extraño, te extraño. Bueno, les dije que tenía yo invitados especiales. Están sentaditos todos y, bueno, la voz que viene, es bueno que están sentaditos. Es una excelente cantante amiga. Es que ya también tengo que traer invitados porque ya uno a esta edad no puede convertir. Lo mismo. Son años. Entonces quiero invitar a una de las voces mexicanas más bellas que yo he escuchado. Ella puede cantar todo. Y cuando digo todo es... Oh. No cualquiera... De hecho yo no he escuchado a nadie en México que cante tan bien. Alguien que pueda cantar lo que cantó Barbara Streisand y Whitney Houston. Estoy hablando de palabras mayores y quiero que recibamos con un caluroso aplauso, un abrazo de aplausos a mi amiga Poli. ¡Poli! La voz del cliente. Querida amiga. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. ¡Gracias! 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 One first time One very special First time A feeling ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, muchachos. Gracias, Matilda, por invitarme esta gran noche. Gracias, Matilda. Me gusta conocerla en el Prim, en el primer Prim, donde yo empecé, Luis Viñalz, recordarás, Panemón. Y bueno, recientemente la tuve en mi programa de radio, que por cierto quiero aprovechar para invitarlos a que lo escuchen. Este programa se llama El Estudio Verde Lloro y transmite de 7 a 8 de la noche en la tercera estación más importante de México, la XEQ. Y quiero agradecerle muchísimo a Heriberto Vázquez, que es gerente general de XEQ en Televisa Radio, que está hoy con nosotros aquí en el coro, con su esposa y con sus hijas. El programa transmite miércoles, viernes y domingo. O sea, mañana pueden escucharlo... ¿Hoy? ¿Hoy es domingo? No, es que es hoy. Mañana pueden escucharlo de 7 a 8 de la noche en un homenaje que hizo el compositor Chucho Monge, autor de México, Libre y Querido y muchas otras canciones. ¿Que ya se vaya, Poli? No. Pues mi amor, el público lo que pida. Vamos a hacer unas canciones bellísimas que espero que recuerden. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos a punto de terminar Pero no quiero despedirme sin antes presentar a alguien que no necesita presentación Lo voy a decir así ¡Gualberto Castro! 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 te lleve el diablo se llama hasta que vuelvas y yo quiero que todos ustedes en una parte de la canción canten conmigo ¿cantarían conmigo? ¡sí! fíjate que bonito aquí está para todos ustedes con mi cariño hasta que vuelvas ¿ok? andale tu risa que dejó que lo vi hecho buscaré tu llanto que olvidarás de mis manos guardale tu risa el cuerpo que llenó mis alegrías hasta que vuelvas a dar el camino que corrieras a mi lado buscaré el silencio que perdieras en la noche guardaré la espera que gritar mi pueblo hasta que vuelvas amor que tengo el tiempo que nadie pise tu recuerdo que nadie pise tu recuerdo que nadie pise tu recuerdo hasta que vuelvas junto a mis ojos y dando sueños te esperaré te esperaré te esperaré la segunda vez que no me acuerdo aquí guardaré tu risa que dejó que vio mi lecho buscaré tu recuerdo que olvidarás que olvidarás que olvidarás de mis manos guardaré tu cuerpo que otro que no se ocasionando que no me siento que no me acuerdo hasta que vuelvas que sigues te esperaré Nadie pise tu recuerdo Hasta que vuelva Junto a mis ojos En los sueños Esperaré La última Hasta que vuelva Me está entiendo En nadie pise tu recuerdo Hasta que vuelva Junto a mis ojos En los sueños Hasta que vuelva 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 Un gallo muy jugado Que linda Gracias César Me lo echan después Con Rodrigo Una polla con dos huevos Y a dos mil Y después del amor Un cigarrito No, un taxi Un taxi, sí Mamá, mamá En la escuela Me dicen El distraído Yo no soy tu mamá Ni vives aquí, niño Déjame tomar otro traguito De agua, sí Si ven que me meto Es que me dieron ganas De hacer pipí Ya no Le dice la bruja A Blanca Nieves Cómete esta manzana Y le dice Blanca Nieves ¿Es una orden? Dice No, la orden viene Con papas y refresco Hay una canción Con la que ganaste Un festival Oti El primer festival Oti Que le diste a México Que nos diste Que lo regalaste En primer lugar También ven a cantar Aquí conmigo Es una reflexión Muy fácil 1, 2, 1, 2, 3, 4 Quien hizo los muros Y no concedió los mentes Me sobran palabras Que nadie comprende Quien tiene la culpa La gente se abre La gente se abre La gente Hoy están de lado Y estaban de frente Usted que ve estas cosas Que dicen por qué Yo veo las otras Y yo salvé La felicidad La felicidad No es un cuerpo La felicidad La felicidad No es un lugar La felicidad La felicidad Es una forma De navegar Por esta pena Que es la mar La felicidad Es una forma De navegar Por esta pena Que es la mar La felicidad La felicidad ¿Quién tiene más miedo? El niño que te ve A la noche O el hombre ignorante Que te ve su suerte Y usted que ve estas cosas Y dice por qué Por mi razón Verás Ingotable La felicidad La felicidad La felicidad No es un cuerpo La felicidad No es un lugar La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad es una forma de navegar por esta vida Que ella va a amar La felicidad La felicidad Una poquito más picante Llega el esposo a la casa Y se asoma debajo de la cama Y le dice Óyeme ¿Qué está haciendo este tipo aquí? Dice pues allá abajo no sé Pero aquí arriba maravillas Y Rodri ¿Sí la vamos a cantar? Bueno Yo he dicho Hasta la saciedad En todos los medios Que Rodri o de la cadena Actualmente es el mejor habitante que hay En este país Porque No solo es un gran músico Que toca Varios instrumentos Pero tiene aquí Un diamante Tiene unas facultades fuera de serie Gracias a todas las clases que yo le he dado No vas a cantar conmigo Alma mía Sola Siempre sola Sin que nadie Comprenda Tu sufrimiento Tu horrible padecer Fingiendo Una existencia Siempre llena De dicha y de placer De dicha y de placer Si yo encontré Si yo encontré Al mar Como la mía, cuantas cosas sean lejos caerán. No hay que mirarme sin descargar, me lo dije que todo con la mirar. Un alma que frialase, suave al tiempo. Que al besarme sin ti, lo que yo siento. Y a veces me pregunto, ¿qué pasaría? Si no hay que recordar más. Por la mía. No hay que mirarme sin decir nada. No hay que mirarme sin descargar, me lo dije que todo con la mirar. Tu alma que regalase, suave al tiempo. Que al besarme sin ti, lo que yo siento. Y a veces me pregunto, ¿qué pasaría? Si yo encontré el otro al mar. Si yo encontré el otro al mar. Si yo encontré el otro al mar. Como la mía. Si yo encontré el otro al mar. ¡Lo encontré el otro al mar. -"Junadir��면 partir-o..." ¡Sí,етьwestor del Señor! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Fugiosamente quiero decirles que este año, el 28 de agosto, cumplí 65 años de cantar! Nada más Tony Bennett y yo tenemos tantos años. ¡Qué bruto! ¡Cómo quiero a Rodrigo! ¡Lástima que ya tiene papá, sino yo lo adoptaba! ¡Cuál es lo que tú quieras! ¿Por qué será? ¿Qué sabe? ¿Qué? ¿Por qué será? Es que no traemos la música de él. Pero, como dice Chabelo, se la vamos a catafixiar, ¿verdad? Yo creo que hay que cantar algo de los Castro, ¿no? A ver si me invitan o Alberto a cantar. ¿Llorando por dentro? Oye, ya les dije que después del amor, una polla, dos huevos y a dormir. Un taxi. Como cierre del show, Rodrigo y yo vamos a bailar una salsa, ¿verdad? Ya volvió, me doy la vuelta. Y le voy a hacer una cagada. Aunque me saques una hernia doble. Vamos a recordar del maestro Arturo Castro. De tu hermano Arturo Castro. Y hermano también de Mónica Castro. ¿Qué horror? Este bellísimo bolero. Que se llama Llorando por Dentro. ¿Qué debo hacer para que tú sepas que a mí te sigo, mamá? ¿Qué debo hacer para que tú sepas que jamás yo te he olvidado? Si ya no puedo tenerte, si ya no puedo besarte, Si sé que hasta tus lindos ojos desaborosamente y confiaré en él. Debes saber, debes saber, que no volveré a bajar a cada uno de vosotros. Debes saber, que no volveré a bajar a cada uno de vosotros. Debes saber, que el final de nuestro amor es ti. Debes saber, que no volveré a bajar a cada uno de vosotros. No me voy a ser vida mía, no me voy a ir a la ilusión, no me voy a encontrar, solo me queda el consuelo de llorar. Por dentro, por dentro, por dentro. ¿Cuál otra? ¿Quién? ¿Yo sin PRI? ¿Cómo que yo sin PRI? ¿O qué está en PRI? ¿Nadie se lo quita? A ver si se acuerdan de esto. Oye, Alberto, ya se fue, aunque no ya está. ¿Por qué no te vendiste a sentar acá, hombre? ¿Te está pasando la espalda? ¿Te vas a enamorar de nosotros? Cada vez que estoy a solas, triste estoy, me doy cuenta que sin ti. No hay ilusión de amor. Veo el mar de inmensas olas y un sin fin llego de estrellas que sin ti pierde su inmensidad. Veo el mar de inmensas olas y un sin fin llego de estrellas que sin ti pierde su inmensidad. Veo el mar de inmensas olas y un sin fin llego de estrellas que sin ti pierde su inmensidad. Veo el mar de inmensas olas y un sin fin llego de estrellas que sin ti pierde su inmensidad. Veo el mar de inmensas olas y un sin fin llego de estrellas que sin ti pierde su inmensidad. Veo el mar de inmensas olas y un sin fin llego de estrellas que sin ti pierde su inmensidad. Veo el mar de inmensas olas y un sin fin llego de estrellas que sin ti pierde su inmensidad. Veo el mar de inmensas olas y un sin fin llego de estrellas que sin ti pierde su inmensidad. Gracias por su gran heater de humor, y por su presencia y sus aplausos. ¡Nos vamos, señoras y señores! ¡Gracias! ¡Sigan pasando excelentes, buenas y románticas noches! ¡Buenos grupos! ¡Gente Mónica Castro! ¡Aplausos para Mónica! ¡Gracias! 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 Gracias, gracias Rodrigo por esta maravillosa noche que nos has hecho pasar.